Un accidente de tránsito registrado en la vía que une a Kazakara con Kodasi dejó como saldo un motociclista muerto. Hasta el cierre de esta edición se desconocía la identidad de la víctima quien murió de manera inmediata tras el fuerte impacto. Hay varias versiones de este hecho, el primero que el motociclista fue embestido por un vehículo y la otra es que el exceso de velocidad sería la causa del siniestro. Al lugar arribaron agentes de tránsito y transporte del Cesar y efectuarán la inspección técnica al cadáver. En Valledupar abren 30 cupos para aprender a desarrollar aplicaciones web. Acá les contamos de qué trata. Nosotros tenemos un curso para todas esas personas que quieran aprender desarrollo de software, que quieran aprender a hacer aplicaciones web. Para todos aquellos que básicamente quieran cambiar de trabajo, que quieran hacer otra cosa aparte de lo que ya hacen o que realmente no consiguen empleo en lo que hacen, pues básicamente aquí hay una oportunidad para todos esos que quieran comenzar un nuevo futuro. Una ventaja clave de nuestro curso es que no tienes que invertir un año, dos años, como en otro tipo de instituciones. Realmente nuestro enfoque es hacerlo en cuatro meses. La idea es que en solo cuatro meses puedas comenzar a trabajar como un desarrollador web. Eso, como lo digo, un desarrollador web está ganando más o menos entre 3 y 5 millones de pesos. Y hoy en Colombia hay en tecnología más de 100 mil vacantes. Entonces creo que esto es una oportunidad para todos nosotros aquí en Valledupar. Los invito.